Hola familia, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien por aquí estoy acompañado de mi queridísimo esposo, le hice porque vamos a estar haciendo otro video respondiendo preguntas ya que a ustedes les ha gustado y a nosotros también porque nos ayuda a pasar un tiempo diferente, entretenido aquí nos ven acostados, pero no estamos en la playa estamos en el parque Galisco aunque quisiéramos aunque quisiéramos estar en la playa y pues tiene este tipo de asiento bueno, este no se va a hacer este no va a hacer porque el de donde estamos se balanceaba miren, esto es una belleza y entonces aquí vamos a estar haciendo el videíto, acostado aquí y haciéndonos la idea que estamos en la playa aquí Lerzer tiene las preguntas ajá, las preguntas miren esta belleza un lugar espectacular si, normalmente el parque es bien bonito si, que rico majestuosamente hermoso y todavía lo están agranando como se pueden dar cuenta para esta parte si, para allá están haciendo si, no, todavía, mira, ya tuviste que el parque es grande si lo que falta es más grande que lo que está hecho ay Dios mío, pero y esto que va a hacer falta mudarse para acá para caminar todo el parque me fue solo gracias le tengo un dato interesante señores eso me lo cuenta el taxista con el que vengo y bueno, él dice que el hombre que hizo este parque Alexei Galisco él conversó y le pidió a las personas a decir a los dirigentes de esta ciudad de Caracanadar que le permitieran hacer calles para toda la ciudad es decir, a faltar la calle en toda la ciudad estamos hablando de algo realmente tienen idea de lo grande que es la ciudad y hacerle falta todo realmente algo que de millones de rubios pero no lo permitieron entonces él dice que todo el mundo considera que no lo permitieron por el hecho de que si él lo hace va a quedar como que cuando vino un hombre lo hace y nosotros que somos el estado no lo hemos hecho entonces es un dato interesante de que él tuvo la intención es todo este parque hecho por él de su propio dinero de su propio bolsillo y se imaginan poder afaltar toda la calle de la ciudad realmente es un dato interesante realmente es un gesto muy bonito y ayudaría muchísimo en la ciudad de la calle menos tráfico nosotros no estudiamos las preguntas no, pero déjense un poco que tal pero no es que hay mucho resplandor lazer no tiene gafas puestas pero porque créame la necesito tiene que comprarse pero bueno voy a intentar quitar también porque no se vea claro bueno aquí les pregunto esto no a ver vamos a ser sinceros nadie estas nadie nos las mandó estas las busqué yo misma para hoy entonces primera pregunta ajá ¿alguien te ha influenciado a ser la persona que eres? sí yo puedo decir que tú tú me has cuidado mucho gracias mi amor y a ti bueno yo en mi caso puedo decir que yo mismo me he ayudado a ser quien soy porque el trancurso de la vida me lleva hasta aquí pero no de que estamos juntos realmente he madurado en muchos aspectos de la vida ser padre de familia me ha ayudado muchísimo me ha organizado las ideas ¿qué cambiarías de ti? físicamente o mentalmente a ver físicamente ya que preguntaste bueno físicamente quisiera ir a my cosmetic surgery yo si me haría una lipo una lipo me gustaría una lipo 360 de eso sí y tú físicamente físicamente no vengas a hacerte nada te cambiarías no me gustaría tener un pelo mejor un pelo mejor ah sí para que te salgan los crespos porque eso a ti no te sale pero el acento está bien gracias y mentalmente mentalmente me gustaría saber cinco idiomas cinco idiomas ¿por qué no estudias todos los días el ruso? que lo puedes estudiar y no lo estudias diario ah bueno ah bueno pero bueno mentalmente estoy trabajando en eso en ser más organizada en las cosas que hago y hacer más conciencia de lo que estoy haciendo para que no se me queme más ningún caldero ni se me eche vaya para organizarme en mi vida que eso me va a ayudar profesionalmente y mentalmente ¿de qué tú te ríes? y económicamente prima y económicamente porque cuando tú quemas la comida hay que pagar el dinerito ay niño no exagere ni que yo quemara la comida todos los días no pero cuando pase sí próxima pregunta ¿en qué década te gustaría vivir? ¿en qué década? ¿en qué década te hubiese gustado vivir? ché responde tú primero a mí me hubiese gustado los 60 los 60 parece que fue una época bastante sabrosa me hubiese gustado haber tenido 20 años en aquella época en los 60 bueno yo hubiese querido vivir en aquella época junto contigo también que no te salvas ni en aquella ni en la que viene en aquella época contigo también sí sí pero me hubiese gustado un tiempo la vida era más sana también no los tiempos modernos donde hay viguerra donde hay ese nivel siempre ha habido guerra pero no como ahora que el internet tiene la gente media son así una cosa que se y que también el hecho de la persona está muy pragmática la persona no piensa yo se ha gustado un poco más antes de verdad que sí estoy de acuerdo próxima pregunta próxima pregunta con quien te llevas mejor en tu familia con quien me llevo mejor de mi familia sí bueno yo me llevo con toda mi familia te llevas bien con toda mi familia pero mejor mejor así con mi hermana con mi hermana con todo el mundo me llevo bien sí eh la verdad está bueno y tú con todo el mundo me llevo con todo el mundo claro a ver tú eres mi familia me llevo súper bien contigo me llevo bien con mi hermana con toda la familia nos llevamos bien no tenemos así que nos lleven toda la familia tiene un momento un pedazo de corazón claro especial en el corazón y también un día nos llevamos bien otro día nos llevamos mal porque eso es parte de la familia esa es parte de la familia seguro próxima pregunta ¿quién crees que te conoce muy bien? tú me conoces muy bien tú a mí también sí ¿qué te gusta de ti? ¿de mí? sí me gusta como soy que soy que no no intento como que mostrarle al mundo algo que no soy o de fingir una persona que no soy eso me gusta de mí está bueno ¿y de ti? ¿qué me gusta de mí? saber que me siento vivo y a mí también me gusta de ti que eres una persona muy decidida sí me gusta de mí que he perdido el miedo chica de verdad hay muchos miedos ¿no? pero por lo menos el miedo de vivir de experimentar la vida ya lo perdí me gusta me gusta mucho próxima pregunta ¿qué te gusta de tu mejor amigo? ¿mejor amigo? mi mejor amigo eres tú ¿qué me gusta? ¿qué eres tú? sí, mi amor tú en general que eres mi mejor amigo ok dice ¿habla tú? a ver tú eres mi mejor amigo y ya también sí, pero está yo sé que yo sé que es Alejandro pero no yo tengo un amigo yo tengo mi amigo vive hoy en México está cruzando fronteras ojalá llegue y a ver me gusta realmente lo ocurrente que como nos divertimos las tallas y además que tenemos nos conocemos de niños somos hermanos prácticamente y a ver somos hermanos no somos de sangre pero somos hermanos y realmente me gusta mucho como como cuando conversamos nos relajamos echamos talla de película está más interesante dice la siguiente pregunta ¿qué quieres ser de grande? bueno, grande somos pero me gustaría ser estar más fuerte psicológicamente o sea, mentalmente ser una persona más ¿tú me entiendes? más con más fuerza mental más fuerza mental más aún sí en crecimiento personal todo el tiempo y profesional también sí pero eso se logra eso se logra practicando esforzando pero para eso estamos esforzándonos cada día estamos en camino estamos en camino a hacer lo que queremos ¿y tú? ¿oigo? claro a mí me gustaría ser una persona bien preparada y me gustaría mucho el hecho de tener mi propio negocio tener libertad económica con respecto a tener mi propio negocio eso me gustaría dice aquí ¿te gusta que te aconsejen? a mí sí te veo una cara de decir algo si quieres decir algo dirlo porque te veo carita a ver, dime bueno, espérate déjame terminar déjame comenzar sí me gusta que me aconsejen pero no me gusta que me impongan o sea, que me aconsejen de forma aconsejable de una buena forma razonable sin querer ¿cómo decirlo realmente? sin querer imponer tu decisión sí a ver, ahora que tú tienes que decirme que yo no intento imponerte mi decisión es que a veces tú tienes un idea y tú dices mami, eso me gusta está bien pero considero ya te he empezado con el pelo ni te he dicho lo que es pero ya pensaste entonces a veces te quiero hacer una crítica constructiva ¿me entiendes? y ¿qué pasa señores? Miriam tiene un problema Miriam es Miriam y hay momentos donde considera que ella sí está bien y le digo mami, mira así puede ser mejor creo que vinimos a este parque a fajarnos pero ¿vieron cómo es ella? a ver, yo te voy a hacer una pregunta el ejemplo claro yo solamente estoy diciendo en buena talla de que como me gustaría que fuera y ya está ahí en la onda de que vinimos a fajarnos espérate chico ¿ustedes me entienden de lo que le digo? déjame hablar por favor ¿puedo? ¿puedes? mírame no me no te vengas a hacer el artista aquí que usted es igualito y yo sí te he dado consejos a ti que tú sabes que son porque cuando una mujer te dice a ti que las cosas son así antes que pasen viene por aquí por ahí y yo te aconsejo y te digo laser esto es así es mejor que tú es así no yo sé lo que di la verdad porque di la públicamente no espérate yo hay consejos que tuyo que yo lo asimilo y hay consejos que gracias a que tú me lo has dado me ha salido todo perfecto yo lo reconozco yo lo reconozco pero pero no nunca llego al tema del rechazo al consejo como hay personas por ahí ¿puedo? espérate no te he visto nada que yo le doy un consejo y ni siquiera termino y me dice tú siempre quiero que hablo de tu manera Miriam yo no quiero que de tu manera es que como yo te lo estoy diciendo considero que puede ser mejor piénsalo para que tú ve entonces es el tema ahí ¿puedo? a ver Miriam no es esa la pregunta lo que te quise decir lo que te quise decir ustedes ven como es una cosa él no me deja lo que te quise decir es que en proceso de todo ese consejo que yo te doy en el momento que yo te lo estoy dando usted no lo acepta y usted me dice no es así habla di la verdad mira no siempre hacer es pero porque tú eres así un poco te invierte los papeles pero usted no es fácil ¿por qué tú siempre inviertes los papeles en el momento Claudia? qué dolor de cabeza porque él te describe a ti me describe a mí como si fueras tú dime niña pero y eso que viene esta discusión en medio para qué vamos a pasar a la siguiente vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿ya? dice ¿crees en el amor a primera vista? sí yo me enamoré de ti a primera vista ¿de verdad mi amor? ¿de qué me viste? sí pero no físicamente porque justo anoche estábamos hablando de eso sí cuando yo vi a Leiser no fue que lo vi físicamente pero fue las acciones que él tuvo conmigo como dejarme pasar esa energía así yo no sé una cosa que sentimos sí y ya después yo lo comencé a buscar en Facebook lo rastré vaya porque hay que decir la verdad yo le caía atrás él él no lo sabía pero yo todos los días lo buscaba y miraba así me estabas acechando sí pero no te decía nada porque en ese momento no lo decía yo lo que tenía te tenía en mi mente entonces te escribí esto no venía a la pregunta pero bueno te empecé a escribir por Facebook nunca falta el respeto de hablar de romance ni nada de eso ¿te acuerdas? solo nos saludábamos y ya seguro pero sí creen en el amor a primera vista de verdad mamá y tú ahora tienes que hacer lo mismo a mí porque me viste y te quedaste loco no yo realmente te vi tú me caíste muy bien desde que te vi yo vi en ti una mujer diferente vi en algo en ti que no vi en ninguna mujer tú no entiendes y me llamó la atención muchísimo de verdad que sí muy bien eso sí es un hombre preparado para la vida siguiente pregunta siguiente pregunta ajá la siguiente pregunta es una locura dice ¿qué harías si fuera el sexo opuesto por un día? ¿qué yo haría? sí ay yo no quisiera hacer el sexo opuesto por un día si fueras hombre por un día dime no quisiera bueno esa pregunta está un poco vaya no quisiera porque a veces los hombres realmente trabajan muchísimo y las mujeres están bien sí pero no es lo mismo es también un esfuerzo físico y tremendo además de mental por llevar la comida a su casa vaya un hombre realmente que se respete y respete a su familia claro si yo fuese hombre por un día no sé ni qué no pero haz cosas de hombre ¿qué harías por un día? ¿qué hace un hombre chico? un hombre mira un hombre cosas que le gusta hacer un hombre jugar playstation un día darte unos trabajos con un amigo hablar de fútbol lo que le gusta al fútbol no sé no cosas así bueno y a ti si fuese mujer si yo fuese mujer por un día bueno bueno me cuadrar qué cómico me cuadraría a eso a un spa de eso de belleza si yo nunca he ido vamos las dos mejor yo sigo siendo mujer y tú me acompañas chicos pero y esa locura de verdad me cuadraría es un masaje de eso un día vamos a ir a un spa vamos a decir como me dan para vivir esa experiencia no podemos ir pronto a un baño un baño de verdad para que me entiendas un baño ruso es para que entiendas un sauna una cosa así o una piscina o una cosa así pero no ser mujer para mí sería difícil nunca he pensado en ser mujer lo veo difícil cantidad realmente valoro mucho ser mujer es un tema muy difícil yo siento que una vida un poco tensa de verdad que sí me gusta ser hombre yo sigo siendo hombre yo no pensaría cada cual con lo suyo cada cual con lo suyo vamos a la siguiente pregunta bueno para terminar quedan poquitas preguntas estas son rápidas gatos o perros qué prefieres qué animal qué animal te gusta más, gatos o perros a mí me gustan los gatos de verdad que sí a mí me gustan los dos lo que pasa es que yo realmente a veces no sé pero de gatos o perros prefiero los gatos también los gatos porque ellos solos son muy limpios me gustan qué animal te gustaría ser no tú sabes cuál fue lo que tú siempre me has dicho que te gustaría ser qué animal te gustaría ser tú me has dicho a mí a ver di tú solo habla ¿por qué tú eras igual? porque tú me has dicho una tiñosa tú me has dicho a mí que tú te acuerdas tú me dijiste a mí una vez que te gustaría ser una tiñosa tú lo dices por gracia pero yo me refiero al hecho de la libertad como es un animal a ver si se ponen a pensar es un animal primero que nadie que nada no tiene depredador uno segundo vuela libremente y eso realmente es ese hecho de poder volar libremente y no tener depredador llega a un punto de libertad demasiado grande ya me gustaría ser una tiñocita para acompañarte en tu andanza no pero sí me gustaría ser un ave así de eso un alco un águila me cuadraría esa libertad o me cuadraría ser un delfín un delfín sería genial vivir bajo el mar así que bonito mi familia mira qué bonito eso que pasó ahora el señor que trabaja en la jardinería estaba sentado en otro asiento y se paró para darle el asiento a la muchacha ¿no es verdad? sí qué bonito bueno serie favorita la tuya es Frient me gusta Frient no pero me gustó también Juego de Tronos y a mí Vis a Vis me gustó no es mi favorita pero me gustó Vis a Vis muy bueno y hablas de Frient como me ríe con Frient sí no y mira que no veo Frient en la vida porque en Cuba siempre te repetían lo mismo y ya estás cansado sí qué momento te gustaría repetir en la vida qué momento me gustaría repetir uno de los buceos me gustaría contigo me gustó el buceo me gustaría que montáramos parapente juntos no a mí no no repitas eso porque ese no me gustaría ni intentarlo me gustó la parte mira en el momento me disfruté muchísimo cuando íbamos en moto para la playa esa parte me gustaba mucho lo disfruté muchísimo me parece bien justo igual repetiríamos un buceo algo que crees pero que los demás no algo que crees pero en los demás no que es esto eso está bueno se preguntan me gusta crees ah muy bien crees en los ovnis entonces contame algo que lo demás no te iba a decir yo creo en que hay extraterrestres no en ovnis como tal yo creo en que hay extraterrestres estoy seguro que hay vida en otros planetas seguro que doy mi vida que sé que hay otros planetas mi vida la doy de que sé que hay vida en otros planetas en todo el universo claro que hay infinidades de tipos de vida te recuerda que hemos visto cosas extrañas nosotros hemos visto algo extraño vimos una vez varias luces en el cielo que realmente llamó la atención una cosa extraña y se desapareció lo vimos los dos no se desapareció pasó para que ustedes entiendan déjame entrar en contexto ustedes han visto que cuando pasan satélites es decir que son las lucecitas que pasan en la noche así que se ven ya lejísimos que están bueno estamos hablando de que eran 10 o 12 luces una detrás de otra en una línea recta a una distancia que se ve que era bastante grande de una de otra de sí que no era un avión eran varias luces varios objetos brillantes que se movían en una dirección y se perdieron ya en el horizonte eso lo vimos yo y Miriam y fue realmente impresionante verlo y me gusta que tú le hayas visto conmigo porque tú eres testigo conmigo que lo vimos de verdad que sí entonces yo estoy seguro es algo tan evidente en un universo tan inmenso claro que hay vida en otros planetas y estoy seguro no te digo que habrá seres humanos como nosotros pero de que haya lo que se llama vida segurísima por no decirte que todo el universo es vida todo es vida no todo eso de que sin gravedad no todo esto es parte de vida de una vida un poco más Dios es perfecto y todo diseño lo que la mentalidad y la capacidad de visión de nosotros nos lo dio hasta un punto pero de ir para allá claro que hay segurísimo y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado nos divertimos bastante ya se terminan las preguntas ¿quieres más? no si más preguntas no tiran preguntas ¿ustedes quieren más preguntas? que levante la mano si quieran preguntas otro video algo para decir Dios los bendiga mucho señores que arriba el lío sin miedo vivan la vida que se vive una sola vez o mejor dicho se vive todos los días así que hay que vivir vivan las experiencias la mayor cantidad posible de verdad nos vemos un próximo día un nuevo video muchas bendiciones y cuídense mucho